Infórmate, Mijín. ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de John Valverde invitando a cavar papas. John Valverde hizo una transmisión en sus redes sociales, empezó cantando para atraer a sus seguidores, pero la intención de hacer un directo fue para hacer una invitación a sus seguidores a que vayan a cavar papas en sus páramos. ¿Qué raro? ¿Me tito ganda abajo? No, ahorita no, no quiero nada. Rechazado. Ahora sí. Bueno, mientras se sigan uniendo. Buenas noches, mis queridos y bellos. Muñecasos de Insta, de TikTok. Bienvenidos a un live de este querido y bello. Muñecaso. Vamos, Julio. No será porque se dividieron las dos plataformas y está poco a poco. Solo me faltó hacer un live en mi face y completaba. Bueno, también a los añazos que hago un live por acá por Instagram. De hecho, añazos, añazos, añazos. ¿Será porque también les tenía olvidados a mi gente de batalla en mí? No, no. En Instagram no hay cómo hacer batallas. O sí. No creo. En TikTok sí. Bueno, mientras se van conectando, dejen irles. Ya era hora de escuchar. Disculparan. Quería contarles que en... No, no. Acá siguen subiendo los números. Esperemos más de un ratito más. Para darles toda la información. Pero ya con el título que puse tanto aquí y acá. Ya se han de ver de qué se trata. Y si escriben mis historias de Insta, también van a saber de qué se trata. Porque, bueno, ya les voy contando desde allá, ¿no? En mis historias puse que caigan al cabe de papas. Debido a que el video que publicó en febrero, cuando sembró su hectárea de papas, tuvo gran acogida, sus seguidores comentaban que les invitará para ayudarle a cavar las papas. Y John recordó el cariño de sus seguidores, e hizo la invitación para que conozca acá en sus tierritas. Además quiere grabar contenido con sus fieles seguidores. En la principal tengo unos pequeños inconvenientes. Así que disculparán, ahí no he publicado nada ya a 15 días. Pero estoy tratando de solucionar. Deben un par de diñitas más y ya les doy contenido ahí. ¿En qué estaba? Ya se me fue. Ah, de que estaba hablando de las personas que quiero que vengan al cabe de papas. A terminar la hectárea de papas. Quiero romper ese récord de un día. Cavando toda esa hectárea. Pero se me ocurrió publicar la invitación en Insta y resultó que un montón de gente me puso que yo, que yo, que yo, que yo, que yo. Así que digo, ¿y cómo respondo a toda esa gente? Y dije, voy a hacer un live. Para contarles a mis queridos bellos seguidores. A mi gente marrón, la guita. ¿Qué hice? Habla juvenil. No, soy yo, soy yo. Mi gran amigo me visitó en la provincia del Carchi. Dice, claro. Yo quiero ir. John se quedó sorprendido con la cantidad de personas de todas las partes del Ecuador empezaron a comentar. Dijeron que querían ir a cavar las papas en donde estaba ubicado, como podían llegar, pero yo necesitaba gente trabajadora que tenga experiencia cavando papas. Además, quería hacer un récord cavando una hectárea de papas en un solo día. Hable para poder, acabo respondiendo a todo eso. En TikTok estamos casi 3.000 personas. Dios le pague. Bueno, gente de TikTok tal vez no sepa en el contexto, pero más o menos ya les di. En resumen, voy a cavar mi hectárea de papas que sembré hace 7 o 8 meses. Y quiero que ya sean seguidores o ya sean creadores, ayuden a este querido bello muñecazo a cavar. Quiero cavar en un día la hectárea. Lo que nunca se ha logrado. Por lo general, creo que en cuatro cabes se acaba la hectárea. Pero yo lo quiero hacer en un cabe. Y que quede grabado para YouTube. Y para hacer algo chévere, algo que quede para la historia. Un primer creador ecuatoriano cavando una hectárea de papas. Brutal, ¿no? Juvenal eres tú. Cha madre, ya. Van a hacer sentir mal. Queremos es que nos vengan a ayudar. Literal, o sea, haciéndoles sinceros. Eso es lo que queremos, porque queremos acabar en un día. Y siento que la mayoría que van a venir, han de querer solo fotito, han de querer ayudar. Porque les conozco. Y para eso, la primera condición que les quería decir es que... Ingresando, pero sin celular. Acabando de cavar, ahí sí. Y fotos, videos, lo que sea. ¿Qué les parece eso? Bueno, dices verdad que no se tiene tiempo para celular también. Uno que ha acabado bastantes. Bastantes. Vamos, vamos, dice. Más y más personitas se iban uniendo al en vivo. No sabían de lo que John estaba hablando. Y para empezar a ponerlos en contexto, dijo. Que vayan a ver el video sembrando papas. Ese video fue subido en el mes de febrero. Ahí del pijo. Y todo lo que puedan comer ahí. De una dice saludos, saludos. Desde Jima, sí, sí. Hey, gente de Jima, saludos. Dice, mi mami nos ayuda. Dice, con un cuicito frito. Oh, esto no se me va a ocurrir. Puede ser que vengan con comida también. Bien, bien. Muy bien. Eso me parece muy bien. ¿Cuándo es? Dice. Bueno, quiero leer los comentarios. A ver, los que sí saben cavar papas. Que digan, sí, yo he cavado la tarea. La tarea, bueno, en mi pueblito la tarea normalmente es 10 quintales. Que eso se acaba en un... A ver, ¿en cuánto? Comenzando desde las 8 hasta las 4 de la tarde ya se acaban los 10 quintales cavar. Yo he sacado, yo puedo. Dice la gente de TikTok. Yo sí puedo, yo sí sé. Dice. ¿Cuándo es? Dice. Eso quieren saber, ¿no? ¿Cuándo es? ¿A cuánto va a vender el quintal? Dice. Eso después les digo. Creo que aquí en plataformas no puedo decir nada de precios porque después me... Me banean. Y yo digo, ¿le qué es eso? Yo he cavado los 50 quintales. No creo. Solito no creo. O sea, con peones y todo. Así cualquiera. Porque una persona normal así, a lo mucho, a lo mucho, de 8 a 4 creo que avanzan a cavar 15 quintales. Y ahí, dudo mucho, 50. Qué fenómeno. Con tractor, con máquinas. Ahí sí. Puede ser. Yo sí puedo, yo soy del campo. Dice. Bien. ¿Cuándo yo voy a recoger el páramo? Cuando quieran cavar las papas. Pero, a cavar. Nada que... Vamos a hacer TikToks. Vamos a tomar fotos. Nada. Acá va. Yo sí te ayudo recogiendo las papas del suelo. Me imagino, me imagino, me imagino. Buscando yuntos de sí. Aprovechando. ¿Rides? Pues que sirva de algo, ¿no? Yo he cavado 35 al día. Soy del cárter. ¿35? ¿Solito? No creo. No, no. No, no, no. No les creo. Entre peones con ayuda, eso sí. Ahí solito, ¿no? ¿Qué pasó con su cavallo, mi hijin? El furia anda botado en pleno páramo. Anda como el espíritu. Libre soy. Libre soy. No, mucha abaricia. Carchi 40. No creo. En serio. A ver, los de 10 quintales. A ver, necesito unos 3 del carchi, entonces. A ver, ¿qué dice? Yo me apunto, dice. Pero vendrán dispuestos a acabar, ¿no? ¿Vendrán dispuestos a hacer TikToks? No entiendo. Y yo no dije que vengan en frente. Yo dije que vengan, pero a acabar las papas. No digo que vengan a hacer videos. A acabar las papas. Claro, yo te estoy diciendo. ¿Qué les había comentado eso en el video de siembra de papas? Y un montón de gente me dijo que invite a la ca... Que invite al cabo de papas. Que invite al cabo de papas. Y ahorita estoy invitándoles. No estoy diciendo que vengan a grabar. Qué chistoso. Yo solo voy a comer, dice. No, no, no. Como John iba a hacer una pampa mesa para todas las personitas que vayan a acabar las papas. Algunos empezaron a decirles que solo iban por la comida. Eso ya no le gustó a John. Otros querían ir a grabar videos nomás, pero tampoco le convenció. Así que solo irán las personitas trabajadoras. Tenía que decirles. El único requisito es que vengan dispuestos a acabar papas. Sus diez quintalitos. Y ya. ¿Cuántos guachos vas a dar? Los que ustedes avancen. Ya digo, diez quintalitos. Avancen. Acaban su tarea. Y se llevan su quintal, su oración y todo. Y van bien comidos. Y aparte de eso se llevan una experiencia brutal. Y nos paramos de este querido y bello muñecazo. ¿Qué más quiero? Y bueno. Si se preguntan cuándo voy a acabar. Lo voy a hacer este fin de semana. Para darles más información de cómo tienen que llegar al lado. Es difícil llegar. Hay mucha gente que sí llega a ver. Cómo les puedo decir. Bueno, hasta la parroca sí llega. Hasta la parroquia que se llama Cusubamba. Solo ponen Salcedo, Cusubamba, Cusubamba, Salcedo. Parroquia Cusubamba, Cantón Salcedo. Aunque lleguen allá, solo preguntan por mí. Ya la gente ya les direcciona. Listo. Así que ya quedan informados. Anotarán. Parroquia Cusubamba. Perteneciente al Cantón Salcedo. Provincia de Cotopaxi. Llegan a Cusubamba. Preguntan dónde vive Yoma Verde. Y ya llega. Ahí preguntando, preguntando. Así llega. Así han llegado un montón de gente. Algún transporte dice. Sí. Si es que vienen de Quito. Pueden quedarse en el paso lateral. Pueden irse a Pujilí. De Pujilí cogen un bus a Cusubamba. Y de Cusubamba preguntan. Y ahí les guían ya. Caba tus papas con una zaina dice. No me contesto. Si no, si lo hubiese llevado a cavar un quín. Toda la hectárea mejor. Dice. ¿No te pareces a juvenal? Dice. Obvio que me parezco. Por algo somos hermanos, ¿no? Tranquila. Yo voy en avión. Dice. Yo soy de Estados Unidos. Bueno. Ojalá les haya. Me he quedado un poco claro. Ahora sí. Me despido. Voy a. Voy a hacer un poco de batallas en TikTok. A los tiempos. Si quiera. Un ratito ahí. Saire Music. Mis saludos. Mis hijos son morados por cañar. Hasta que se acaba la batería de mi. De mi tits. Se va a acabar la batería de mi celular. Hola paisano. Dice. Hola. ¿Cómo están? Saludos a toda la gente. Ya está el mural de Saire. En One Justice. Verán. Y. Les voy a ser sincero. Yo accedí. A pintarle. Porque perdí en las batallas aquí de TikTok con ella. Pero. Ella quedó en enviarme una foto. Y. No me van a dejar mentirle. De seguro aquí hay algunos. Seguidores que estaban ese día en el live. Ella quedó en enviarme la foto. Y de hecho mostró ahí. Pero. Hasta la fecha. No me han enviado. Ya nada. Yo sí le dije. Mandarás rápido para hacer el bocete. Y mostrarte. A ver si te gusta. Ta ta ta. Pero ya nada. No. No. No me han enviado nada. Así que ya. Ahí quedó. Hasta eso de llegar otro reto. Y ya no hemos de hacer nada. Dice. Yo soy testigo de esta batalla. Dice. Ven acá. Dios le pague. No dañes tu mural. Dice. No. A mi mural no. De hecho estaba pensando en hacer algunos. En los espacios que están vacíos. Ahí a ver si. Llenamos con arte. Brutal esa batalla. Dice. Chita. Desde ahí. Ando medio comprometido. Dios le pague por los TikToks. Oigan. Desde que me metí a esto de las batallas de TikTok. Si estaba haciendo cosas medias. Y raras. Es que aquí la gente me gusta pide. Cosas medias. Extremas y alajas. John Valverde. Se reporta ya desde sus bellos páramos. Tuvo un día muy cansado y agotador. Además anda con un dolor del cuerpo brutal. Próximamente nos contará las razones. Pero ya todos saben que es porque ya acabaron las papas. Y en estos días estarán subiendo ya los vídeos. Vean esto, vean esto. Sí, Teo. Miren el Teo ahí. Chequeando los chanchitos. Dejen hacer una historia bendita. ¿Qué estás viendo, Teo? Se ha miedo a ver, Teo. A ver, ¿qué estabas viendo? A ver. Teo. Teo. Deja los chanchitos. Teo. Teo. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte y dejar tu like.